El Señor es mi luz y mi salvación En su corazón, en su corazón, en su corazón Mi vida, loca de salvación El Señor es nuestra luz y nuestra salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación En su corazón, en su corazón, en su corazón El Señor es nuestra luz y nuestra salvación El Señor es mi luz y nuestra luz y nuestra salvación El Señor es mi luz y nuestra salvación Arrevanza, a su noche, cantaré Aunque el Señor es nuestra luz y nuestra luz El Señor es mi luz y nuestra luz El Señor es mi luz y nuestra luz y nuestra luz ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! La voz de mi Señor Y confiaré Tu voz lo buscara Mi ayuda ha sido Dios de mi salvación ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!